Bueno, ¿el segundo título de este año? Sí, realmente es una doble de vida para nosotros. Vos sabés lo que nos gusta de esto. Y para nosotros realmente, llevarnos un segundo de título es realmente algo muy importante para nosotros. Por el esfuerzo y la gana que le ponemos día a día, tanto sea cuerpo técnico como jugador. Realmente es muy importante. ¿Crees que esta es la diferencia con Fernando? Yo creo que sí, realmente las finales son muy complicadas. Realmente por ahí los equipos empiezan a jugar un poquito menos. Pero bueno, los resultados creo que están ahí. ¿Los objetivos se cumplieron este año? Realmente sí. Realmente el objetivo nuestro era venir a buscar estas dos finales y gracias a Dios se nos han dado. ¿Las expectativas para el año que viene? Seguir laburando cada día más. Esto te da mucha fuerza, te da muchas ganas. Por todos estos chicos, por la alegría que nos dan día a día. Por ahí hay cosas que te cansan y te duelen, pero creo que todos los días seguir laburando y tienes que poner el corazón a todo esto. Ahora a festejar. Ahora a festejar, sin duda. Bueno, nombre completo. Diego Sebastián Magrío. ¿Apodo? No, no hay. No hay. ¿Rubio? ¿Hincha? Hincha de boca, ni hablar. ¿A nivel local? ¡Rubo! Sin duda, en el corazón. ¿Algún ídolo nacional? ¿Algún ídolo nacional? No, no hay. ¿Ídolo local? ¿Ídolo local? Mi amigo, el chino, ni hablar. Sin duda. ¿Algún sueño que te haya quedado? ¿Algún sueño por cumplir? Creo que es lo que soñamos todos y, tanto sea cuerpo técnico, padres, jugadores, es tener nuestro propio lugar. Ese es el sueño que vamos a buscar para el año que viene. ¿Algo más que quieras agregar? Agradecerle a todos, por ahí darle la gracia a todos los padres, a todos los chicos que todos los días nos apoyan y más que nada a los chicos que nos dan el cariño de todos los días para seguir adelante, ¿no? Gracias a vos, Emilio. En esta parte, felicitaciones y gracias por el aguante. A veces que uno nos molesta por información y todo. Muy agradecido, muy agradecido. Felicitaciones y a festejar. A festejar. Gracias.